Las mujeres deben tener una dieta rica en ácido fólico para una correcta formación del feto en el embarazo. Así lo demuestra el documento el papel del ácido fólico durante el embarazo. Las personas adultas necesitan alrededor de 200 microgramos al día, sean hombres o mujeres, que es algo que consiguen con la dieta. En el caso de mujeres gestantes, se dobla, son 400 microgramos al día. Existen alimentos y bebidas que aportan una importante cantidad de ácido fólico. Como las judías, las espinacas o los garbanzos. En cuanto a las bebidas, una de las que más destaca por su contenido de folatos es la cerveza, que tiene lúpulo y el lúpulo es una fuente rica en ácido fólico. Para las mujeres gestantes, que tomar dos cañas al día de cerveza sin alcohol, insisto, insisto, sin alcohol, es sano, hidratante, aporta nutrientes esenciales, da beneficio sobre su gestación. Con lo cual, no solo hay motivo para prohibirla, sino motivo para que sigan consumiendo a las mujeres que realmente les gusta. La cerveza sin alcohol está elaborada con los mismos ingredientes naturales que la cerveza tradicional, es decir, agua, cebada y lúpulo. Apenas tiene calorías y además del ácido fólico, aporta fibra soluble y minerales. Gracias. 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 Gracias.